Y en cuanto a las instituciones privadas, aquí es un poco diferente, porque por eso digo que afectan más a la gente que no tiene recursos. Porque tú como hospital tienes estándares de calidad, que sí tienes que tener lo mínimo que tenga la norma, pero muchos hospitales privados e incluso institutos de salud, pues tienen incluso más de lo que pide la norma. Tratas de tener los estándares de calidad más altos. Pero aquí al que afectan es al que no tiene derecho a tener el mínimo de atención. Entonces creo que es más el hacer esto, pues algo que la gente entienda que lo que le va a empezar a pasar es que pues sí le van a dar su ayuda social, pero se la van a estar totalmente en salud y no le va a alcanzar ni siquiera para eso. Entonces ese es el fondo de... Esa es su residencia de especialidad a Cuba, porque los hospitales mismos no tenían la certificación para saber si van a estar bien preparados. Entonces cuando les estorbó la norma de formación de recursos humanos, preparan una emergencia y ahora anuncian una doble norma para poder fortalecer lo que ellos dicen, la formación de recursos humanos fuera del país y enviar dólares a Cuba y también certificar sus hospitales, aunque sean de dudosa calidad. Y la segunda que Paco Moreno ha estado alertando, seguimos en un estado de dictadura sanitaria. O sea, eso no lo podemos perder de vista. Dice el presidente que ya se acabó el tema, pero en realidad el Consejo de Saludidad General no ha determinado la pandemia y todavía hoy, no importa qué medicamentos haya recomendado Paco Moreno como el Molnupiravir, que se aprobó en México pero nunca se compró ninguno. Hoy seguimos vacunando con la única vacuna que no está autorizada por la OMS y por la OPS. No hay posibilidad de tener ninguna otra vacuna en México. O sea, sí estamos ante un tema mucho más serio y sí hay que abordar bien rápido y a la primera estos temas, porque digo, el 8 de septiembre presentan su último presupuesto, no tienen dinero más y sí yo creo también de fondo que el quitar las normas es quitar la responsabilidad al Estado de proveer lo necesario. Y en cuanto a las instituciones privadas, aquí es un poco diferente, porque por eso digo que afectan más a la gente que no tiene recursos, porque tú como hospital tienes estándares de calidad, que sí tienes que tener lo mínimo que tenga la norma, pero muchos hospitales privados e incluso institutos de salud, pues tienen incluso más de lo que pide la norma. O sea, tratas de tener los estándares de calidad más altos. Pero aquí al que afectan es al que no tiene derecho a tener el mínimo de atención. Entonces, creo que es más el hacer esto, pues algo que la gente entienda que lo que le va a empezar a pasar es que, pues sí, le van a dar su ayuda social, pero se la van a estar totalmente en salud y no le va a alcanzar ni siquiera para eso. Entonces, ese es el fondo. ¿Para qué estar pensando si me llega el cheque de mil doscientos pesos? Si te lo vas a tener que gastar íntegro en salud, porque además si algo ha perdido el sector salud en este sexenio es la medicina preventiva. Hablamos de vacunas. No hay campañas de vacunación. ¿Por qué no hay campañas de vacunación? Las semanas nacionales de vacunación desaparecieron. ¿Por qué? Porque no hay vacunas. Y en la cultura del mexicano se va a quedar, pues no llevé a mi hijo a vacunar y no le pasó nada. Entonces, ¿para qué me voy a formar ahí 30 horas? Todo lo que se ganó a través de los años en concientizar del beneficio de las vacunas también se está perdiendo. Es decir, están provocando no solamente daño ahorita, sino un daño para muchos años más. Para que esto, como decía el doctor Gabilondo, para que se recupere esto, pues lo primero que necesita hacer es que el avión se deje de caer. Pero para volver a agarrar está complicado. López-Gatell asevera que en México hay más de 35 mil enfermedades y en ningún país hay tal cantidad de normas oficiales, las cuales México atiende de manera integral. Lo repetí textual. ¿35 mil enfermedades distintas? No, puede haber. ¿Y México va a la vanguardia de la atención? Puede haber 100 mil enfermedades. Eso no tiene impacto. Delevancia. El problema es la atención de las enfermedades comunes. O sea, el paciente diabético se va a morir porque no tiene insulina o no tiene hipoglucemiantes. Y no nada más eso es lo grave. Les voy a decir algo que acaba de salir recientemente, que seguramente Paco lo vio, en donde una de las causas de trasplante hepático más frecuentes es el hígado graso. El hígado graso está muy ligado a obesidad, sobrepeso, alcoholismo tiene que ver, pero no tanto como obesidad, sobrepeso y diabetes. Si nosotros no hacemos una campaña de prevención, no va a haber hígado que aguante en este país. Claro. Bueno, si a eso le quitan la norma, entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener una crisis de pacientes con insuficiencia hepática grave. Bueno, cuenta de que a la esraquia tipical, la agencia de publicidad, te hace esa campaña gratis. Yo consigo la lana para la producción y lo que necesitas cuenta con ella. Absolutamente con todo nuestro cariño. Gracias. Pero esto lleva a una situación muy especial, ¿no? El mejor país no es el que hace 50 trasplantes hepáticos con éxito. No. El mejor país en salud es el que no requiere ningún trasplante hepáticos. Y si estás dejando en la norma los cuatro jinetes del apocalipsis que tenemos, diabetes, obesidad, cáncer, hipertensión, los estás desapareciendo. Entonces, puede haber 33 mil enfermedades. Sí, pero se mueren la mayor parte de 20, así. Y la mayor parte de cuatro. Y ahí están. Entonces, quitas eso, pues estás quitando la atención del 99% de las causas de mortalidad en México. Quitando COVID, que fue en los últimos dos años importante, pues la obesidad, diabetes, hipertensión y cáncer. Y están afectando cáncer de próstata, están afectando cáncer cervicuterino, están afectando cáncer de mama, que son los más frecuentes. Es decir, le están pegando exactamente en donde la persona va a necesitar apoyo. La persona, me refiero a la gente que no tiene ninguna seguridad. Y ahí es en donde esas personas no se van a poder atender y no van a tener cómo decir, oigan, pero ¿quién me ayuda? 30 millones de mexicanos con hipertensión y 12 millones de mexicanos con diabetes. ¿Es tan idiota López-Gatell en que dice lo que dijo sabiendo que le van a contestar que lo que está diciendo es una idiotez? O sea, lo que dijo Fernando está clarísimo, ¿no? O sea, güey, no es la cantidad, cura cuatro, ni las curas. Entonces, cállate el hocico, ¿no? Pero si no va a haber un piso de garantía, de atención al paciente, Carlos, pues cada quien va a matar las moscas a su manera. Sí, de acuerdo totalmente. ¿Cuál es la actitud de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados? Esta es una pregunta que le quiero hacer a Héctor Jaime. ¿Qué es lo que se ha discutido? Yo me imagino que no habrá legisladores que vayan a favor de que en México haya más muertos, ¿no? Y que haya peor atención. No creo que haya diputados así, ni senadores igual. Pero tú que llevas la Comisión de Salud, Héctor Jaime, ¿cómo es que se ha llevado a cabo esta discusión sobre estas normas y otras malas aplicaciones de lo que ha sido como resultado la enorme cantidad de muertos que hemos tenido por arriba de la media que llevaba este país antes de que entrara este loco de palacio? Mira, la negligencia criminal de las autoridades de salud no han sido secundadas en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Te puedo dar un solo ejemplo. La pandemia COVID nunca ha sido tema en la Comisión de Salud que preside Morena. Es decir, Morena, PT y Verde han evadido cualquier responsabilidad. Desde el informe, desde el último informe de gobierno, por ejemplo, no ha comparecido el secretario de Salud ante la Comisión de Salud. Nunca hemos podido hecho comparecer a López-Gatell. De hecho, estuvo 10 minutos en la Junta de Comisión Política y ante cuestionamientos directos de Salmón Cherturiz, que abandonó la reunión y prometió regresar. Eso fue hace casi un año y ocho meses. Entonces, la Comisión de Salud, ahorita hemos emitido oficios, todos los que conformamos la alianza opositora, para que comparezca López-Gatell, ya en la Comisión de Seguridad Social, ya se aprobó que pueda comparecer. Sin embargo, la ruta que sigue es que pase a la Junta de Coordinación Política, la cual, por supuesto, que no lo va a autorizar. No, los protegen. Hemos pedido que haya una revisión internacional de su manejo de la pandemia y lo han negado. Hemos pedido que se comparezcan los que han no ejercido un presupuesto tan relevante como no ejercer 22 mil millones de pesos que eran asignados a vacuna y que no han comprado vacunas, por ejemplo. Entonces, sí, es un tema complejo, pero seguimos insistiendo. Los oficios los hemos hecho públicos porque, sin duda, que la opacidad ha sido parte del trabajo que se ha hecho. Sí avanzamos en la Comisión en otros temas, pero los temas sustantivos, ahí se oponen a que comparezca, se oponen a que vaya a nada. Y a veces te dicen, pues, ¿quién nos juntamos en lo oscurito? Nunca hemos aceptado ir en lo oscurito a estar con ninguna autoridad para que te estén mintiendo como lo hacen públicamente. Mira, eso de 35 mil enfermedades es la peor mentira del mundo. La propia Clasificación Internacional de Enfermedades en México, la nueva, tiene 17 mil diagnósticos directos. Todos los demás pueden ser hasta 200 mil. Son diagnósticos combinados, diabetes con hipertensión, etcétera, pero directos son 17 mil. Y el Seguro Popular, en su máxima expresión, manejada por Morena en diciembre del 2019, manejaba alrededor de 1,860 procedimientos o diagnósticos de enfermedades cubiertas exigibles con un presupuesto. No sé si está el resultado. Lo que tenemos que ver ahí es qué tanto ruido puede hacer ahora el bloque que tú has encabezado con mucha sabacidad y el Congreso para levantar la voz, porque el presidente todo lo minimiza, nada más diciendo, pues aquí estoy seguro. A ver, ¿quién sabe o a quién le importa y cuál repercusión puede tener la norma 35? Bueno, pues nadie sabe. Bueno, es que como no es de interés público, entonces no tiene por qué ser siquiera discutida, ni siquiera tomada en cuenta. Y ahí es en donde creo que tienen que levantar la voz. Y tú has sido una voz cantante, Héctor, en todo esto. Yo agradezco mucho. En realidad, han sido voz cantante frente al público también. Paco Moreno es un actor estelar. Me da muchísimo gusto que Fernando Gabilondo se esté sumando a estos esfuerzos, porque requerimos actores en todos los estados. Y por eso hemos estado convocando a las sociedades, a los colegios médicos, a los expertos en calidad, y a gente tan clara en su decir y en su sentir como Carlos Saldarraqui, y obviamente a José Rubistein, además de tu voz, Pedro, en estos temas. Una pregunta, a ver. Una voz también muy importante es la de Julio. No son mayoría. Por supuesto. No los van a fumar. O sea, por más monos que estén y todo el rollo, la mayoría de estos idiotas son unos borregos estúpidos que hacen lo que les dice su jefe y se acabó, no los van a fumar, porque es el único congreso que yo conozco que no existe el diálogo. No. Así es y así será. Lo triste, Carlos, es que va a ser inapelable el juicio de la historia. Exacto. De aquí a un año vamos a estar probablemente aquí platicando y vamos a concluir en que no llegamos a ser como Dinamarca, en que todo lo que se dijo durante seis años no se cumplió, pero ¿de qué va a servir tener la razón si va a haber más víctimas y va a haber peor trato a los enfermos? Es lo que yo digo. No queremos tener la razón. Lo que queremos es que haya medicamentos. Probablemente haya habido algún abuso en laboratorios, pero que dicen que tres proveedores controlaban el 30% y empiezan a darte cifras que son muy difíciles de entender o de interpretar, pero si había que corregir algo, se podía corregir, pero tirar todo el sistema de abastecimiento de medicamentos, pues es muy riesgoso. Sin un plan alternativo. Sin un plan alternativo. Ese es lo más importante. Por ejemplo, en lo que está pasando en la salud mental, no hay medicamentos para enfermedades psiquiátricas, algunos electroconvulsiones. No hay. Entonces, las personas que estaban controladas con estos medicamentos no tienen ahorita medicamentos. ¿Y qué les pasa? Están teniendo... Se salen de control. ¿Pero por qué? Porque tuvieron un pleito con una farmacéutica y decidieron la suspendemos. ¿Y cuál es tu plan alternativo? Si no hay de esos medicamentos en otro sitio. Ese es el problema. Es una ocurrencia que se realiza sin tener un sustento. Vamos a desaparecer el Seguro Popular porque está el Insabi. Ya vimos que no. O sea, son medidas que se toman sin tener un plan alternativo. Y luego incorporas el Insabi al IMSS-Bienestar. El problema de todo esto es que, a lo mejor, en algunas otras áreas, si no tienes un plan alternativo, te da tiempo. En salud, no. En salud, lo que estás haciendo es causar un número de mexicanos que fallece por falta de atención médica. Eso es lo que es gravísimo. Ahora, si la persona que dice que van a desaparecer las normas es alguien que predijo que iba a haber en un escenario catastrófico 60 mil fallecidos y hubo más de 10 veces más y no pasa nada, entonces, desaparecer unas normas, no creo que le quite el sueño. Es triste, pero esa es la realidad. Efectivamente. Ahora, pero qué necesidad. A ver, Fernando Héctor, Paco, ¿para qué las quitan, carajo? Si no molesta a nadie, no jode a nadie, es una guía, es un parámetro, ¿para qué quitarlas? O sea, es que no entiendo. Pero yo creo que ya se les acabó la lana, ¿no?